La verdad es que para nosotros nos hace mucha ilusión recibir este premio de manos de la SIG, porque además es un premio al marketing, que una escuela referente en los estudios de marketing, pues para nosotros significa mucho. Y después también es muy ilusionante este tipo de encuentros por la cercanía con ese talento que se preparan en estas escuelas y poder decir, oye, aquí somos una oportunidad más en el mercado para que los profesionales puedan desarrollar sus carreras y estando en casa. ¡Gracias!